Seguimos en el living y es momento de hablar de arte, no solamente de teatro, también de cine, porque esta obra de teatro que se presenta en el Galpón, jueves y viernes a las 21 horas, conjuga ambos lenguajes, así que para entenderlo estamos con dos de sus actores, en realidad son dos actores principales y los tenemos acá, Carlos Rompani y Gastón Torello. Gracias a los dos por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, hablemos un poco de la obra, es una obra de un autor americano, que compraron los derechos, contame un poco de eso. Sí, el autor es Keith Huff, es uno de los escritores de House of Cards y de Mad Men, y bueno, hace como cuatro años, antes de la pandemia, conseguimos los derechos y bueno, la tradujimos, y la verdad que es un texto increíble porque está escrito como para teatro, pero en realidad como él viene del cine, está muy bien escrito y se nos ocurrió que podríamos hacer una adaptación, y ahí fue que hablamos con Santiago Ventura y Javier Ventura, y decidimos hacer como un híbrido entre el cine y el teatro. Está bueno. ¿Y cómo se dan con el texto? Y bueno, en realidad... Porque viste que en esa búsqueda que de repente tienen los artistas, me imagino, están siempre como indagando a ver qué hacer, ¿no? Y claro, pasa mucho con el artista acá en Uruguay que está como esperando a que le llueva una propuesta o algo, y yo, bueno, casualmente fui yo que me puse a buscar ahí, y encontré esta versión que habían hecho en España, y dije, ¿pero qué es esta obra? Vi como una especie de tráiler. Bien. Me pareció súper interesante, era de dos actores, dos policías, hablando frente a un público, y dije, está, esto tiene que ser un gran desafío. Y bueno, solicité los derechos y al final resultó el texto mejor de lo que me hubiera imaginado. ¡Qué bueno! Hablemos un poco de este híbrido, ¿no? Es una apuesta innovadora en el sentido de que se conjuga el teatro y el cine en una sala teatral. Exacto, sí, es una ahí en la sala de Galpón, que es una sala, sala cero, que es bastante íntima. Y bueno, como bien dice él, lo interesante de esta propuesta es que buscamos que sea ese híbrido entre el teatro y el cine, y de hecho, bueno, el director Santiago Ventura y el hermano del que trabajan en conjunto y ya tienen varios proyectos que han hecho en cine, bueno, están en set con nosotros. Entonces, digo, lo maravilloso de esto es que el espectador, más allá de ver una obra de teatro, también pueden vivenciar lo que vendría a ser un rodaje. Entiendo. La puesta en escena es un set de filmación y vendría a ser como una sala interrogatoria donde están estos dos personajes, que son dos policías, dos amigos desde la infancia, en donde hay una serie de conflictos. El personaje de él, el mudo, es un personaje, bueno, que tiene problemas con el alcohol y se enamora de la mujer del mejor amigo. Y a su vez mi personaje, que es un personaje más turbio en lo que refiere en su desempeño como policía, se maneja, tiene un trato con prostitutas y unos arreglos y está enamorada de una de las prostitutas. Y bueno, hasta acá tenemos un problema en donde nos hemos envuelto en un hecho verídico que es real, que pasó, que es la entrega de una de las víctimas a un asesino, un caníbal. ¿Cómo es que...? Jeffrey Dahmer es una historia verídica que sucedió en Estados Unidos, que es un asesino serial que mató a 17 personas y, bueno, los cuerpos en la historia turbia, pero la verdad que está contada de una manera muy interesante, que eso es lo que a nosotros más nos gusta, ¿no? Porque no es solo una obra teatral donde están todos los actores, sino que el código cinematográfico y teatral conviven de una manera muy interesante porque estamos hablando con la gente y de repente nos damos vueltas y la cámara nos filma y aparecemos en pantalla grande como si fuera una película. Claro, en la puesta en escena también está la posibilidad del audiovisual, no únicamente que esté el camarógrafo y representen como un rodaje. Exacto. No, es propiamente un rodaje porque, de hecho, bueno, en ese momento el código nuestro actoral pasa a modo cine en donde tenemos que, bueno, todo lo mínimo de lo que requiere la actuación frente a cámara, pero todo captado por un sonido que es amplificado en la sala. Pero eso, bueno, es un gran desafío porque todo el tiempo estamos rompiendo con los distintos códigos y también es muy lindo de ver para el espectador, ¿no? Sí, y lo lindo es que no hay cortes, ¿no? Es como la ensayamos tanto y la trabajamos tanto que ya hay una especie de coreografía de movimientos donde el que filma, que es Javier Ventura, se va moviendo a través de la sala ya en momentos muy específicos donde se pasa del cine al teatro y en momentos donde están sucediendo las dos cosas a la misma vez. Es un tercer artista en escena que interactúa también o no? O interactúa desde la acción nada más. Más o menos, por momentos sí. Sí, actúa más desde su rol como camarógrafo, obviamente, también hay maquillaje en set y también está la lluvia que es otro protagonista dentro de la obra porque llueve en escena. Literalmente. Literalmente, que también eso es un desafío gigante. Sobre todo que eso lo probamos recién cuando tuvimos la sala, tuvimos poquitos ensayos y te cambia un montón porque tenés el agua que te está cayendo y uno que tiene que estar hablando. Y seguís hablando y seguís al resto de la obra empapado. Es algo realmente, digo, para nosotros como actores, me atrevo a decir también porque lo hemos hablado, es un desafío gigante y es algo que nunca habíamos vivido. Sí, porque uno por separado, de hecho con él hemos hecho cosas en audiovisual, pero nunca con jugar el teatro o el cine al mismo tiempo. Es un desafío gigante, lo cual es maravilloso porque el actor por lo general está a esa pregunta, ¿qué te gusta más, el teatro o el cine? ¿Qué te gusta hacer más? Sí, sí, acá lo hablamos mucho con los actores que vienen. Y acá tenemos la posibilidad que un sueño, por lo menos para mí, calculo que para él también, es poder estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo con la única diferencia que tenés el público vivo ahí que cualquier error quedamos expuestos, pero bueno. ¿Y cómo es que hacen ese cambio de lenguaje, que también lo hablábamos, el hecho de lo teatral para proyectar y lo intimista del cine? ¿Cómo lo manejan? Me imagino que hubiera sido un ejercicio que tuvieron que aceitar también, hacer el click rápidamente. Sí, sí, nosotros en realidad venimos trabajando ya un tiempo, hace como tres años, escribiendo una película, nosotros dos, con Santiago y con Javier, en la Escuela de Cine de Odeca, que es ahí donde nos juntamos y ahí empezamos. Y ahí empezamos a dialogar mucho con el cine, entonces nos conocemos mucho. Hace tiempo que venimos trabajando los cuatro. Eso es importante, sí. Y entendemos muy bien el código y es el entrenamiento de pasar del teatro al cine. Porque no es que hay una enorme diferencia entre teatro y el cine. Es más, cuando pasás al cine y volvés al teatro, decís, pa, no será mucho. Y es un tema de ir afinando y afinando. Cuando haces el quiebre, porque hay momentos donde estás viviendo la parte de acción, que estás actuando y de repente vas al público, hablas, y yo digo, pa, me siento como que estoy solo actuando, ¿viste? Y está, pero es algo que venimos trabajando, la verdad que fue un proceso muy interesante. Sí, y no es solo el hecho de hablar, solo el tema de la voz, ¿no? Que la voz tiene que achicar, tiene que ser más íntimo, todo. Sino que es el tema de cuando se arma el plano, de Javier arma el plano, tenés que saber dónde entras en plano, dónde salís. Entonces, más o menos, ya nos hemos visto. Eso nos sirve mucho, ¿no? Visualizarse a uno mismo a ver qué es lo que está dando para la cámara. Por eso no es solo una filmación de registro, sino que es armar el plano y que se vea como que estuviera... Claro. Y la composición de cada uno de los personajes, cómo fue el trabajo, obviamente que acá en Uruguay se ensaya muchísimo respecto a otras partes del mundo, pero cómo hicieron cada uno de ustedes ese proceso para que sea un personaje auténtico, real. En verdad teníamos un terreno ganado que es justamente lo que él mencionaba ahora de este proyecto, de esta película que venimos trabajando. Y de que se conocen también, ¿no? Es que es muy similar, pero muy similar que nosotros realmente no lo podíamos creer cuando leemos el texto al vínculo que tienen estos dos personajes en la película. Con la única diferencia que acá son dos policías que se conocen de chico y en la película son dos amigos que en verdad son corruptos, pero es muy parecido. Entonces eso nos ayudó mucho. De hecho, el nombre de estos personajes de la obra los adaptamos y tiene el nombre de los personajes de la película. Ah, bien. O sea que en realidad cuando vean la película puede llegar a ser casi una continuidad. Exacto. Esto venía a ser como una precuela, vamos a decir. Ah, bien. Y el vínculo entre... Independientemente de eso, el trabajo que hicieron interiormente cada uno de ustedes en la búsqueda de ese personaje teniendo en cuenta que de repente este autor se basó en un policía que es muy lejano al policía que podemos llegar a tener acá en Uruguay porque hay otras situaciones que se viven. Entonces, ¿cómo hicieron para que sea real y para que sea cercano también al público uruguayo? Sí, el tema es que, claro, la obra sucede en realidad en Estados Unidos, en Chicago, pero en realidad el texto no es que tiene tanta información sobre ciudades y lo que sea. Lo único que se habla en un momento es de una zona muerta de la ciudad, que es una zona conflictiva, pero en realidad nosotros no lo trajimos al Uruguay como al policía clásico uruguayo, sino que es más un policial como el que estamos acostumbrados a ver en cine, en Netflix. Entonces, por eso, no se sitúa en ningún lugar. Y, bueno, ¿cómo abordamos los personajes? El lenguaje fue como que se fue dando de a poco, ¿viste? El texto también muy bien escrito, entonces tenés toda la información ahí en la mano. Y, bueno, es más o menos también como somos nosotros dos. Si tienes un poco identificados. No sé si es bueno decir eso, pero... Es muy cotidiano el lenguaje también de lo que trata, del vínculo, de la amistad, de las familias. Son cosas que el espectador también, de alguna manera, identifica con estos personajes. ¿Cómo fue el estreno? En realidad todavía faltan ocho funciones más, pero el estreno, ¿cómo lo vivieron? ¿Y cómo fue aceptado por la gente? ¿No cuando hace una obra teatral o un hecho artístico hasta que no está en contacto con el público? No sabemos. Bueno, a mí me pasó, muy particular, que el estreno salí, salimos con una energía impresionante y estaba mi familia ahí. Y cuando salgo, digo, bueno, ahí... Y mi familia se quedó así duro, no me decían nada. Yo digo, pache, no les habrá gustado. Y se fueron. Chica, rarísimo. No te puedo creer. Pero no. Y al otro día me mandaron un mensaje, perdón, la verdad que me quedé sin palabras, no sabía qué decirte. Ay. Necesitaba como... Procesar. Juntar toda esa información, procesarla. Y al otro día me mandaron un mensaje como diciendo que realmente les había gustado mucho. Mi mujer, que también es mi mejor crítica, me dijo, la verdad que no tengo nada para decirles, porque la verdad que no solo el vínculo entre los personajes, la parte actoral, sino lo que se ve, ¿viste? Porque no estamos acostumbrados a ver... No es fácil meter el cine a dentro del teatro. No, es innovador seguro. Sí. Y realmente es muy exigente la obra. Es una hora y media en escena, nosotros dos dejando todo como si fuese la final del mundo y son personajes que la curva del personaje va de arriba, digamos, son picos todo el tiempo. Entonces, realmente hay una entrega y un desgaste muy importante que creo que el público eso lo materializa, lo valoriza y nada, la evolución realmente fue buena. A mí mucha la gente que me dio me dice, nunca vi nada igual. Como que no había visto algo así de teatro con cine. Por el momento estaba mirando y era... Claro, porque también la apuesta obliga a que el espectador no se ponga a ver al actor ahí, sino que mire la proyección. Y dice, por el momento se está viendo cine, se está viendo películas y de repente ve ahí y es como que la gente queda encantada y de repente gente que nunca tuvo la posibilidad de ver cómo funciona un rodaje, cómo es el código. Entonces, es una manera también de poder interiorizarse con ello. Y lo interesante también fue que esta obra se estrenó en Broadway. Le hicieron Hugh Jackman y el de Wolverine, ¿viste? Y Daniel Craig, el 007. Y fue un éxito de taquilla. Fue la obra que más recaudó en la historia. Sí, dejando lo que es la comedia musical, fue la obra que más vendió en una semana. Y en Argentina le hicieron dos grandes, Rodrigo de la Serna y Joaquín Furriel. Dos actoras. Yo, Rodrigo de la Serna, es un actor de los que más me gusta en Argentina. Y Furriel también es excelente. Excelente los dos, pero siempre tuve como una cosita con él. Y bueno, justo me toca ser el personaje que él hizo, así que para mí es doble honor. Bueno, todavía quedan ocho funciones, jueves y viernes 21 horas en El Galpón. Las entradas están a la venta en Ticantel. En Ticantel y en la boletería. Y en boletería también del teatro. Lo buscan entonces por allí. Y la obra se llama Lluvia Constante. Jueves y viernes 21 horas. Quedan ocho funciones nada más. Tampoco es tanto. Hay que ver, capaz que después continúen o no. ¿Están viendo eso? La idea es que sí. Nos quedamos con ganas de hacerlo en algún otro, o capaz que en un mismo teatro, pero de seguir haciéndolo. Bien. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Seguimos con...